Música Rolo casi nunca se presenta en solitario, se hace acompañar por una banda de talentosos músicos a los que llama fábrica alternativa y que le imprimen a sus canciones una sonoridad completa y donde se fusionan los más diversos estilos. Hemos estado implicados en el disco, en el famoso disco del cual tanto hemos hablado ya disco del cual ha sido arreglado musicalmente y producido por Luis Alberto Barbería y nada, estamos esperando por terminados del disco, o sea, la mezcla y el máster para poder por fin lanzarlo, un disco con la de Grem, es un disco que cuenta con 10 temas y un interlude, o sea, 10,5 Desde que el virus empezó a dar con las hebillas del cinto, hemos estado en casa, estudiando hemos estado manteniendo al tanto a todos los amigos de lo que estamos haciendo, ya sea del disco como el festival de Austin, estuvimos invitados a un festival en Austin que iba a celebrarse desde el 10 de marzo hasta el 22 pero por el lío del virus nos vimos afectados y nos vimos, o sea, se suspendió el festival a escala mayor todos los artistas de Latinoamérica y el mundo, volvimos a la casa La música nuestra, que no es mía sola, no es menos cierto que ya Rolo compone las canciones el arreglo lo hacemos entre todos los músicos en un local de ensayo que es la sala de mi casa La música, además de ser divertida y de ser canción de autor popular bailables lleva una dosis fuerte de poesía ya que vamos a lanzar un libro entre Nelson Valdés y un servidor que estará saliendo en la próxima feria del libro está cargada de poesía, de sensibilidad y a la misma vez arreglos musicales tales, tanto como para los músicos como para las personas que no tienen una formación académica que también pueden adoptarla y conseguirla de forma fácil tanto en las peñas como en los demos viejos aunque tienen un poco menos que ver con la forma en que hoy defendemos nuestra música Casi 40 composiciones se integran ahora mismo en el repertorio de Rolo Rivera Sus canciones son vitales, auténticas, portadoras de sentimiento y verdad Su música no solo huele a trovas, sino además a fusión, sonoridades afrocubanas, pop, rock argentino, punk, blues Es una música vivaz y explosiva Desde Cienfuegos, Ana González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana